Mi nombre es Giovanni Patiño, absolutamente de Itagüí, Itagüiseño. Llevo aproximadamente 40 años con la música. En el dueto Reminiscencia soy primera voz y requín. Mi nombre es Octavio Zapata, pues mi tierra es Girardot, Antioquia, pero vivo en Itagüí hace por ahí unos 40 años más o menos. Pues la música la empecé yo con el timbre de mi padre, dando unas noticas ahí, entrenándolas hasta que me fue gustando. El dueto Reminiscencias fue el resultado de un grupo de música suramericana que teníamos. Éramos los tucumanos. El grupo se disgregó por dos compañeros que no pudieron seguir. Entonces quedó Octavio haciendo segunda voz y quedé yo, que siempre hacía primera voz. Entonces yo le dije, Octavio, Octavio, vamos a formar un duodo hermano. Me encanta, porque es que prácticamente la música yo la llevo en la sangre por mi padre, por mi familia. Concurso Metropolitano de la canción Versión Bolero, con la gran experiencia y la gran fortuna de que fuimos ganadores en el año 1996. Pues la música colombiana, porque es que es la música que a uno le hace recordar el pasado y más que todo que le gusta a uno, Freddy. Nosotros hacemos música tradicional andina colombiana. También manejamos los ritmos latinoamericanos, como el bals peruano, el bals argentino, algunos pasajes llaneros. Mi sueño era, y el de Tave también, estar en el programa Serenata Teleantioquia, en ese canal regional. Y cuando ya nos invitaban, entonces se mostraba vigencia. O sea, como quien dice, este dueto todavía está, este dueto como nos gusta tanto y todavía está. Pero siempre gracias a esa oportunidad que nos ha dado el programa de Serenata Teleantioquia para mostrar nuestro trabajo.